Académicos, invitados internacionales, representantes del Gobierno Nacional y Distrital y empresarios del sector público y privado estuvieron presentes en la Mesa de Trabajo hacia la Zona Franca de Innovación Azul en el marco del Innovasul Caribe 2024 liderado por la Universidad del Magdalena. Nosotros desde la Zona Franca de Cádiz estamos encantados de poder participar, de poder contar las experiencias que tenemos pero sobre todo también hacerlo desde la búsqueda de conocimientos y de soluciones que podamos aportar también desde aquí, desde Colombia, precisamente para España. La Universidad del Magdalena con sus grupos de investigación, con los temas de mares y de océanos que para nosotros son muy importantes, que cruzan con ambiente, con transición energética, etc. El convenio específico se centra en crear investigación en las Islas Galápagos, en temas de conservación y presiones antrópicas enfocadas en desechos sólidos y aguas residuales. La posibilidad que nosotros como universidad tenemos de llegar a ese territorio es muy grande porque Colombia tiene territorio insular con unas problemáticas muy similares a las que se manejan en Galápagos y la metodología que vamos a usar en ese proyecto pues realmente pueden ser replicadas en Colombia. La Mesa de Trabajo se complementó con el Encuentro Institucional y Empresarial en Economía Azul para compartir experiencias significativas en torno a este tema y la importancia de trabajar de manera articulada en pro de la transformación de la ciudad más antigua de Colombia y de la región Caribe. De experiencias que están saliendo bien aquí en Santa Marta con un potencial increíble de crecimiento en el sector azul. Tenéis todos los recursos naturales para que este turismo azul se desarrolle de una manera sostenible y no solamente el turismo, la pesca, la acupuntura, el tema de ingeniería naval. Y que Santa Marta se vuelva una ciudad de Colombia que todos conocemos por ser defensora del medio ambiente, defensora de nuestros mares y defensora de nuestras comunidades indígenas. El rector Pablo Vera Salazar fundamentó la propuesta de Economía Azul para el territorio en la que aborda aspectos como la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de las actividades artesanales, programas de formación para el manejo sostenible e impulsar el liderazgo de las comunidades, entre otras.